¡Combate! ¡Arrancamos a la cuenta de... ¡Uno, dos, tres! ¡Combate! ¡Y arranca el ladrillero! ¡Cufino y Martín! ¡Buenas noches, Ecuador! ¡De esta manera arrancamos combate hoy viernes! ¡Por fin llegó el fin de semana, señores! ¡Señor La Voz! Heredia, ¿cómo estás? Buenas noches, país. Heredia, dos minutos. Solamente dos minutos para esta prueba. Dos minutos de juego. Y el público gritando el nombre de Tupillo. Por otro lado, gritando el nombre de Martín. ¡Buenas noches, Ecuador! ¿Quién se llevará los puntos? ¡Así arrancamos combate esta noche, señores! ¡Dos minutos de prueba! ¡45 segundos transcurridos, Heredia! ¡Esto se acaba, esto se acaba! ¡Y por qué acaso, señor La Voz! ¡Oh, Ali Alberto estaba explicando el juego! ¡Se termina el primer minuto! ¡Se fue el primer minuto! ¡Se acabó el primer minuto! ¡Les queda uno, les queda uno, les queda un minuto! ¡Les queda un minuto, sigan, sigan! ¡Continúen que les queda un minuto! ¡Qué problema! ¡Qué problema para Martín! ¡Se le movió la soga! ¡Tupillo exhausto! ¡Oiga, qué pasa, qué pasa con estos chicos! ¡Tupillo, Tupillo, Tupillo, Tupillo! ¡El peso les agotó las fuerzas! ¡30 segundos, Heredia! ¡Azul Fernando Tupillo por el equipo naranja! ¡Qué difícil! ¡Qué prueba más durísima! ¡15 segundos, Heredia! ¡Esto está por acabarse! ¡¿Quién se llevará los puntos?! ¡Se acaba eso, señores, en 5, 4, 3, 2, 1! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Señores, oigan! ¿Quién diría que esta soguita es producto de tanto problema para los chicos? ¿Qué pasa? ¿Va a reclamar algo? ¡Reclamo! ¿Qué pasó, Heredia? ¿Comenzamos con reclamo ya? Igual ganamos, pero solo quiero que vea la producción, que Martín no llegaba allá, sino la lanzaba desde ahí. ¿Cómo lanzaba el ladrillo? ¿Desde dónde lanzaba el ladrillo? ¿Desde la rampa? Desde ahí. Bueno, es algo que hay que analizarlo, ¿no? Claro, vamos a contar los ladrillos y después veremos la repetición. Contamos los ladrillos. En el equipo naranja tenemos 5 ladrillos. Perfecto. En el equipo azul tenemos 6 ladrillos. Eso quiere decir que esta prueba tiene color. Naranja, naranja, naranja es el color de los puntos. ¡Son naranjas! Unido, se le quito, siempre va a triunfar. Yo soy naranja, yo soy naranja, yo soy naranja. ¡Oleola, oleola, 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 oleola. Este estudio es demasiado grande para que esté yo solo. Sí, ahorita nos ha acompañado Domenica. Domenica voló para Brasil a bailar samba. Pero, pero, esto es demasiado grande para que yo esté aquí. Así que necesito una compañía, pero, ¿sabe qué? Una compañía que sepa bailar samba. A ver, que sepa bailar, ¿qué más? Yo no sé, de pronto que tenga ese colorcito de Brasil. ¿Qué más? ¿Le gustaría saber quién es? Por supuesto. Eso sí, muy importante que sea más pequeña que yo para que yo... Realmente, te voy a poner un malte. Es más, déjame ponerle aquí. Indispensable que sea más pequeña que yo, por si acaso. ¿Quiere saber de quién se trata? ¿De quién? Y si se lo digo en el próximo bloque. ¿Qué le parece? Si nos vamos a la pausa, ya volvemos con más. Y les digo quién nos acompañará estos días. Ya volvemos. Vamos a la primera pausa. ¡Suscríbete más de tu padre! 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 ¡Suscríbete más de tu padre!